Bueno, pues grabando. Saludos, campeones y campeonas, iranes y terzanes, tu amigo Gustavo Parra, distribuidor independiente de los productos Herbalife, ya con 54 años de edad. Este día, un día después de Navidad, que es 25 de diciembre de 2022, ya casi se fue el año, te voy a compartir un licuado recuperador, pues bien sencillito, bien facilito, pero bien poderoso para que no pierdas tu músculo, ¿sale? Yo acabo ahorita de hacer ejercicio. Cada vez que acabas de hacer ejercicio, es importante que repares, recuperes la proteína que gastaste a nivel muscular. Entonces, este licuado lo pueden tomar las damitas, los campeones, estés subiendo, bajando, manteniendo. Si terminaste de hacer ejercicio, necesitas recuperar esa proteína, no solamente para mantener el músculo, sino para construir nuevo músculo y te beneficie lo que estás haciendo, ¿sale? Entonces, pues mira, así lo hago yo y me funciona bastante bien. Aquí tengo en este vasito 12 onzas de agua. Puedes ponerle 10, 12, 15 o hasta 16. Yo con 12 onzas, pues me gusta mucho cómo queda. No queda ni muy espeso, ni muy ligerito. Entonces, mira, lo vacío en mi botellita porque estas proteínas son muy fáciles de mezclar simplemente con agua. No necesitas esta licuadora y como ya traen todos los nutrientes esenciales, no ocupas ponerle nada más. Entonces, lo vacío en mi botellita que va a ser bien cómodo. Le pongo la tapita y entonces le pongo la comida. El Fórmula 1 Sport de Herbalight Uniforme, dos medidas reemplaza una comida. Tiene 114 micronutrientes y come desde el pelo hasta las uñas de tus pies. Entonces, a nivel órganos, una medida y son dos. Entonces, con dos medidas vas a tener lo que ocupa tu cuerpo por las siguientes dos, tres, hasta cuatro horas. No te va a dar hambre. Ahí está. Y después, le ponemos Reveal Strength. Proteína especial para construir masa muscular. Está perfectamente equilibrada con la proteína, con aminoácidos, con carbohidratos saludables. Entonces, una medida para reparar y construir lo que gasté y mantenerlo. Y la otra medida para construir nuevo músculo cuando esté durmiendo. El músculo crece mientras descansa. Entonces, son dos medidas. Yo les digo a las damitas, una medida para una pompa y la otra para la otra. Y miren, aquí lo vaciamos con esta botellita. No ocupamos licuadora. Y con estas medidas, por lo menos tienes mínimo. Contamos los gramos. Son 24 gramos de proteína de dos medidas y 9 gramos. Serían 33 gramos. Ya tienes los 30 mínimo que debes de consumir en cada comida. Entonces, tienes 33, un poquito más que te quede de reserva. Para que puedas realmente aprovechar el ejercicio. Construir nuevo músculo. Y no te estés destruyendo cuando haces ejercicio. Sino que estés construyendo y tonificando. Entonces, mira. Como dicen los argentinos. En 10, 12 o 16 onzas de agua. Le pones dos medidas de Herbalo Strength. Dos medidas de Fórmula 1 Sport. Terminando cualquier actividad física. Y este licuado recuperador. Te va a beneficiar mucho. Para que aproveches tu ejercicio. Y tonifiques tu cuerpo. Saludcita de la buena. Mmm. Mmm. Está riquísimo. Yo lucho por tener buena salud. Y llegar a una vejez resistente y de calidad. Porque sé que el día que yo pierda la salud. Ese día lo he perdido todo. Y quiero ser un viejito resistente. Que no dé lástimas. Que no estorbe. Mejor ser un viejito que inspira. Y que me pueda valer por mí mismo. Mmm. Porque quiero vivir más de 100 años. ¿Eh? Pues ahí está campeones y campeonas. Sirenas y tarzanes. Un licuado recuperador más. Para que te lo tomes terminando de hacer cualquier actividad física. O sea. Ahorita que anda muy de moda ese baile fit. Esa zumba que le dan bien duro en una hora, hora y media, hasta dos horas cuando hacen zumbatones. Increíble. Terminando de bailar. Tu licuado recuperador. Terminando de correr. Tu licuado recuperador. Terminando de ir al gimnasio. De hacer cualquier actividad física mayor de 20 minutos. Ocupas dos de Rebuild Strength y dos de Fórmula 1 Sport. Para que repares, recuperes. Pero lo más importante. Tonifiques tu cuerpo. ¿Sale? Pues ahí está. ¿Qué más? Les deseo muchos éxitos. Recuerda que Herbalife y Herbalife Uniform no es medicina. No cura nada. Solamente es nutrición. Por eso decimos que si tu cuerpo se nutre bien. Funciona bien. Y recuerda, año nuevo, cuerpo nuevo. Si se puede. ¡Vámonos! ¡Yes!